Momento de la más mona, Josefina y Micaela. Josefina, ¿cómo va Josefina? Todo bien. ¿Preparada para ser Josefina la más mona del día? ¿Sí? Muy bien. Ahora señores, presentamos a Micaela. ¿Cómo va? También, se van a vestir, se van a elegir la ropa, está tapado el perchero. Ahora van a elegir, señores, se preparan para elegir Josefina y Micaela, el hashtag, la más mona Josefina, la más mona Micaela. Ahora, siguiendo positivamente, de esa manera la botás, preparadas, listas para elegirse la ropa y después se cambian en el probador. ¡Ya! Ahí van, eso, perfecto. Ahí están eligiendo la más mona del día. Hoy explota el perchero. Explota el perchero. Se sale la ropa del perchero. Estoy viendo muchos flecos. Muchos flecos, ¿qué más hay? Hay de todo, hay mucha pollerita, chorcito. Están eligiendo, están eligiendo. Ella recién está pidiendo la ropa por primera vez. El tema es, ¿qué se eligen para ponerse ellas? Que más o menos les ande el talle. Están por ahí los talles. Pero claro, ellas tienen diferencia. O sea que tienen que elegir algo que les sirva. Variado los colores. Eligió negro, parece. Josefina decidida. ¿Va a agarrar un accesorio? Sí, muy bien. Voy a elegir una prenda muy básica. ¿Quién? Josefina. Josefina, sí. Un solo cambio como para matar. La más mona ropa. Blanco y negro. Blanco y negro. ¿Te falta accesorio? ¿Podés agarrar? Los zapatos hay que agarrar. Los zapatos. Acá. Ahí está, muy bien. Muy bien. Zapatos. Zapatos, Micaela. Perfecto, señores. Entonces... Lo tienen. Se entran a cambiar. Ya eligieron. Un minuto. Ayuda a Anissa. Ayuda a Barbie Franco. Que les encanta este momento. Ya salió el juego de Blow Up. Les doy tiempo para que se cambien. Daddy Toys. Podés jugar en tu casa o en donde quieras junto a tus amigos, con tu familia, para chicos y grandes. Fijate. Están las azafatas. Ahí las vemos. Jugando en el estudio. Muy divertido. Búscalo en todas las jugueterías. Diversión garantizada es Daddy Toys. Sí, señor. Tente cuenta que está llegando el calorcito. No, lo que están charlando en el probador. Hay que... ¿Cómo están las cosas ahí, Barbie? Muy bien. ¿Sí? ¿Están bien? Muy buena. ¿Ya está más o menos cambiada? Porque era fácil los cambios, ¿no? Sí, un bonito negro básico, pero como es rubia, yo creo que va a ir muy bien. Micaela... Lo que pasa es que, claro, los micrófonos todos están... Se mueve todo, pero es para escuchar más o menos. Micaela, ¿cómo están ahí? Decime vos, Danisa. Acá estamos genial. ¿Están bien? Guarda que Danisa siempre te echa a tierra, ¿eh? Esta vez le gustó, ¿eh? Importante para Micaela. Sí, señor. Importante para Micaela. Sí, señores. ¿Ya están capiadas? Acá falta solo un zapato. ¿Sí? Ya casi. ¿Ya está? ¿Hacemos una publicidad más? ¿Le damos el tiempo? Sí, blow up. Te juro, soy capaz de hacer el Saladix de nuevo, porque quiero que salgan cambiadas divinas. Le agradecemos a Musimundo por los premios que le entregan los participantes. Musimundo parte de tu mundo. Y entonces, ¿ya están cambiadas? Sí. ¿Sí? Muy bien, señores. El momento en el que sale. Vamos a arrancar con Micaela. Micaela, a ver si es la más mona del día. Sí. Ah, bueno, Micaela. Ah, pero qué lucho es hermoso. Ah, bueno, Micaela. La sigue en el hashtag, la más mona Micaela, para seguirla a ella. Y a ver, ¿quién es la mujer más mona del día? Fíjate, ahí te podés ver. Sí, yo gano. Se le gusta, se le gusta, se aprueba. Le gusta el momento ahora, con nosotros, llega ella, Josefina. Vamos, Masha. Mirá que está tapadita. Sí, pero tipo modelo, modelo, tipo, muy bien. ¿Te gusta? Sí, muy bien, Micaela, muy bien, Josefina. Va a estar difícil, ¿eh? Vengan las dos. Y a ver, la alegría que les agarra cuando se cambian las mujeres, cómo se ponen. No, mi mujer igual, es una cosa de una alegría que les agarra a las chicas. Le agradecemos a Musimundo por los premios que le entregan a los participantes. Musimundo parte de tu mundo. La más mona Josefina, la más mona Micaela. La más mona Josefina, la más mona Micaela. ¿Te miraste? Sí, me estoy viendo ahora, me encanta. Ah, se ve por los monitores, le encanta. Le agradecemos a Gourmet Empanada por el catering. Gracias, Hotel Escala, el Gran Hotel Escala, Buenos Aires. Señores, a ver cuál es la más mona del día. ¿La más mona es? ¿La más mona es? ¿La más mona es? ¿La más mona es? ¡Josefina! ¡Bien! ¡Bravo! No, pero te digo, no, no, pero siempre... Me lo llevo. Se lo llevo, no, no, es que no te puede quedar mejor. Fuerte el aplauso para ella que está espléndida Micaela. Fuerte el aplauso. Muy bien, las dos. Para la más mona del día, para Josefina, tienes un lente B, pero el lente B es lo de menos. La más mona, la más mona del día, Josefina. Nos vemos mañana. Chau, bien tempranito. Madrugamos juntos en la sien. Ahora hay solcito a la mañana. Arrancamos el día con todo.